¿Qué traes? ¿Te ves? ¿Te llamas Yoda, tío? ¡Máquina de infierno! ¡Súper! Me encanta el dibujo, tío. Además, me tienes... ...te puertas de loco. No te preocupes, tienes alamante por el cuerpo, no lo sabes. Y eres inmortal. Esta pierna es un poco más corta, pero igual. Y la pierna es así. Hay más dibujos. ¿Hay más dibujos? ¡Dios mío! ¿Por qué? Soy yo, pero con mandalos. ¿Cuántas te dices, tío? Despagar. ¿Espagar? ¿Sabes despagar? ¿Espagar? ¡Vamos despagar! ¡Un gran poder! ¡Vamos a Kuto! ¡Vamos! ¡ viene el balón! ¡Vamos a Kuto!